Hola, bienvenidos otra vez a Mi Manera al Nevis. Para las que ven por primera vez, yo soy China. En esta oportunidad voy a hacer el especial de 2000, el cual les he pintado a mis dos amigos, a Marilia y a Falco. Falco que estuvo tanto de miedo porque los hombres nunca se pintan de miedo y ha hecho un video, un vlog, se puede decir que... Si es que desean verlo, lo voy a dejar en la cajita de descripciones y espero que les guste este diseño. En serio, bueno, a mi me ha encantado estos diseños, por eso se las hice, espero que les guste también a ustedes. Empecé haciendo este diseño, el cual es muy sencillo, es un fondo plomo y estoy haciendo líneas con un plomo más oscuro, el cual con el efecto mate va a quedar espectacular. Pues en estas uñas de color plomo más oscuro, voy haciendo unos círculos, ya saben como hago mis rosas, y pues espero que te guste y tengas idea más o menos como hago mis rosas y si te quedó, si te sirvió el video, ya saben, puedes comentármelo. Voy a mandarme una fotito a mi cajita de descripciones. Pues bueno, empezamos haciendo esos detallitos de color blanco para que le dé algo de profundidad, se puede decir como algo intensito, algo bonito. Entonces es como un detallito que le da un efecto para que se convierta algo de rosita, algo así. Y sus hojitas de color negro porque es un detallito muy bonito. El negro con el plomo como que, no sé, es muy bonito, se complementan esos dos colores. Y en la otra uña hacemos lo mismo con el negro. Nos apresuramos, obviamente. Y mezclas con un turquesa y un negro te va a quedar así. Porque ese es el detallito. Son como ramitas, así. Ramitas chiquititas, como si le daría así. Ese es el detallito de ese diseño. Y le echamos el brillo mate y espero que les guste porque va a quedar bonito. Pueden usar de más lopi, son muy buenas. Y nos quedó así, espero que les guste. Y pasando a la otra mano. Y con flash se ve así, ok. Y pasamos a la otra mano que vamos a pintarle las manitos a Falco que estaba súper súper hiper nervioso. Iba a hacer todos estos diseños pero como no pude porque la cámara se movía mucho y no podía editar bien. Así que recopilé algunos videos cortitos. Sé que se van. Sé que si es que lo iba a subir así borroso, no iba a decir, chena, ¿por qué subiste este tipo de videos? Pues bueno, ya saben, el degradé, difuminado, hago de esa manera. Y pues estoy haciendo uno más animal print. Como a Tigradito, Tigradito creo que él también lo llama, no sé cómo lo llama. Es en una forma C. Unos circulitos que casi no se cierran bien. Y puntitos a los costados y ya les quedó su animal print. Y estoy haciendo eso en uñas pequeñas. Y en esto el asebrado. Son los videos cortitos que pude recuperar para editarlo y espero que les guste. Así quedó pero no pude ponerle todos. En algún video haré casi tal vez paso a paso de todos esos diseños. Estos son los dangos que le encantó a Marilia. Yo sé que ella estaba feliz. Sus dangos. Espero que les guste. Ya saben, sus canales los voy a estar dejando en la cajita de descripciones. Bueno, espero que te haya gustado este diseño muy sencillo que hice por el especial de 2000. Y pues hasta la próxima. Cuídense muchito y que Dios me las bendiga a todas ustedes. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.